Hola amigos, en este vídeo les presentaremos el diagrama del circuito eléctrico, para la instalación de la alarma Positron, MPS-100. Esta alarma, incluye las siguientes funciones programables. Función Control de Presencia. El control remoto, emite una señal codificada y periódica, que es reconocida por la alarma cuando estuviese próximo a la moto. La función Control por Presencia permúnote al usuario, activar la alarma, o habilitarla Funclone modo asalto simplemente alejando el control remoto. Al alejar el control remoto de la motocicleta, la alarma se activará automáticamente luego de un periodo predefinido, de forma discreta y silenciosa, sin emitir VIP de sirena, y sin destellar las luces. Función Modo asalto. Alejando el control remoto de la motocicleta con el contacto encendido, la función Modo asalto será activada luego de un tiempo programado, que puede ser largo o corto, iniciándose el proceso de bloqueo. Este circuito ya está disponible para descargar en el blog. Y es exclusivo para Moto Suzuki AX100. No olviden suscribirse y darle, un me gusta a este vídeo. Gracias por su atención, y los espero en este canal para seguir disfrutando esta pasión por el 2T. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!